liturgia de las horas oración de la tarde vísperas lunes de la sexta semana de pasco dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cantarán llorarán razas y hombres buscarán la esperanza en el dolor el secreto de vida es ya presente resucitó el señor dejarán de llorar los que lloraban brillará en su mirar la luz del sol ya la causa del hombre está ganada resucitó el señor volverán entre cánticos alegres los que fueron llorando a su labor traerán en sus brazos la cosecha resucitó el señor cantarán a dios padre eternamente la alabanza de gracias por su don en jesús ha brillado su amor santo resucitó el señor salmo 44 primera parte antífona bendito el que viene en nombre del señor aleluya me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente ciñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseñe a realizar proezas tus flechas son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono o dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros amirra aloe y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito el que viene en nombre del señor aleluya salmo 44 segunda parte antífona dichosos los invitados a la cena del señor aleluya escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey consequito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los invitados a la cena del señor aleluya cántico de efesios antífona de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia aleluya bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de sus pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia aleluya lectura breve hebreos capítulo 8 tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos él es ministro del santuario y de la verdadera tienda de reunión que fue fabricada por el señor y no por hombre alguno todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 al ver al señor aleluya 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 gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona el espíritu de verdad que procede del padre el mismo declarará en mi favor y también ustedes serán testigos aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu de verdad que procede del padre el mismo declarará en mi favor y también ustedes serán testigos aleluya preces llenos de gozo oremos a cristo el señor que con su resurrección ha iluminado el mundo entero y digámosle cristo vida nuestra escúchanos señor jesús que te hiciste compañero de camino de los discípulos que dudaban de ti acompaña también a tu iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de esta vida cristo vida nuestra escúchanos no permitas que tus fieles sean tardos y necios para creer y aumenta su fe para que te proclamen vencedor de la muerte cristo vida nuestra escúchanos mira señor con bondad a cuantos no te reconocieron en su camino y manifiestate a ellos para que te confiesen como salvador suyo cristo vida nuestra escúchanos tú que por la cruz reconciliaste a todos los hombres uniéndolos en tu cuerpo concede la paz y la unidad a las naciones cristo vida nuestra escúchanos tú que eres el juez de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas cristo vida nuestra escúchanos terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos señor que los dones recibidos en esta pascua den fruto abundante en toda nuestra vida por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y y y